Eso le va, eso le va, eso le pasa por ambiciosa Eso le va, eso le va, eso le pasa por caprichosa Por ahí me contó la chusma que esa canalla vive rodando Que ya ninguno la fuma, que poco a poco se va acabando Eso le va, eso le va, eso le pasa por ambiciosa Eso le va, eso le va, eso le pasa por caprichosa Me dicen que está re placa y que en una esquina cadena diario Con su carita pintada, que es la vergüenza del recitario Eso le va, eso le va, eso le pasa por ambiciosa Eso le va, eso le va, eso le pasa por caprichosa Chui, 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 chui Con cariño para ti mi linda Carina Bailamos mami Era un día de enero, invierno se marchaba Yo me encontraba triste sin motivos por vivir En mi alma ya no había momentos de alegría Otro año comenzaba pero yo sentía morir No es un día en mi vida, lleno se de alegría Cuando un cariño nuevo hasta mi puerta llegó Como un lindo regalo, regalito de reyes Que me ha hecho tan dichoso y por eso le canto yo Cari, 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 cariño de mi vida Cari, 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 cariño de mi alma Cari, 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 mi dulce con sentida Eres lo que más quiero mi linda Carina Cari, 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 cariño de mi vida Cari, 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 cariño de mi alma Cari, 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 mi dulce con sentida Eres lo que más quiero mi linda Carina Es un caso al que nunca nadie le ha hecho caso Pasa la vida siempre ignorada, se va acabando pasito a paso Es un caso al que nunca nadie le ha hecho caso Pasa la vida siempre ignorada, se va acabando pasito a paso Día tras día ella se desgasta, en callejera se ha convertido Nunca se le oye decir un basta, aunque lo suyo no es divertido Todo el mundo la pisoteja, en mi opinión lo hacen sin cordura Cuando ella es vieja y no se desea, sin miramientos pa' la basura Pero nadie la consuela porque somos mucho ingratos Que desdichada es la suela, la suela de los zapatos Pero nadie la consuela porque somos mucho ingratos Que desdichada es la suela, la suela de los zapatos ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Hice tu antiguo querer, que solo espera volverme a ver Hasta un susto me va a meter, que hasta mi suerte me hará saber Pero yo, 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 y qué miedo, ay, uy, mira como tiemblo Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo Dicen que es un gorilón, que es karateka de profesión Que ha de darme una lección, Dios no le voy a pedir perdón Pero yuyuyuy, que miedo hay, mira como tiemblo Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo Dicen que es un fanfarrón, que se la acecha de palentón Le ha pegado al tiburón, que yo no aguanto ni un toscorrón Pero yuyuyuy, que miedo hay, mira como tiemblo Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo Pero yuyuyuy, que miedo hay, mira como tiemblo Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo Pero yuyuyuy, que miedo hay, mira como tiemblo Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo No me alcanza A mi tampoco Oraya se fue Si ha de venir, lo espero al cabo que soy muy bueno corriendo